qué pasa que no amanece chavales bienvenidos una vez más y ancras fuera en su ocasión para enseñarle a cómo utilizar la idea para resolver problemas matemáticos si así como lo oyes básicamente vamos a buscar un problema matemático para simplemente demostrárselo y acá tenemos un problema simplemente un integral que si bien no es de las básicas tampoco es muy difícil entonces vamos a copiar es integrar recuerden que pueden resolver cualquier tipo de problema con esto pueden ser desde ecuaciones inecuaciones sumas restas factorización problemas algebraicos de cálculo y problemas de física también entonces básicamente lo que nosotros vamos a escribir en un buscador preferido es chagipit.com o básicamente lo voy a enseñar a buscar de esta manera para que no se pierdan simplemente escriben chat GPT o chagipit pueden verlo le va a aparecer esto en primer lugar en el buscador dan clic y lo va a llevar a la página de OpenAI simplemente le dan donde dice start now que es empezar ahora y le va a pedir si quieren pues poner una cuenta o pueden continuar sin cuenta entonces ustedes pues como quieran hacerlo básicamente pero si quieren ponerle imágenes van a tener que iniciar sesión simplemente le dan a loggearse con una cuenta de google y ya están acá o simplemente le dan a iniciar 50 pero tendrían que poner los problemas escribirlo acá bien lo que yo voy a hacer es básicamente a pegar lo que es la imagen o sea sería el problema esto ustedes lo pueden hacer desde su celular tomar una foto al problema que escribieron en su cuaderno y subirla en lo que es chat gpt pero lo pueden descargar en la app store y en la play store ya que la aplicación también está y básicamente una vez le den a enviar el problema simplemente él lo va a detectar y lo va a resolver vamos a ver si lo resuelve aquí está bueno estaba hablando en inglés le voy a decir en español en español y va a calcular nuevamente la integral pero esta vez explicándome que hizo en español y acá podemos ver el resultado y bien esto era lo que le quería enseñar recuerden que esto fue yán kraft4 también pueden utilizar otra que se llama copa y lo básicamente vamos a buscar algo lógicos en google por ejemplo voy a poner hola bueno básicamente acá pueden ver que aparece copa el lo que pasa es que copa y lo es de microsoft y si no estamos utilizando lo que es este navegador no sé si le podría salir pero como ya todo mundo utiliza lo que es este navegador el cual es edge bueno supongo que le va a salir copa y lo o lo buscan tal cual copa y lo también es una inteligencia artificial donde podemos subir imágenes en este caso voy a intentar pegarla y le voy a dar a enter o a enviar aquí no se quiere enviar a ver si le digo algo resuelve y le doy a enviar efectivamente está analizando la imagen y va a resolver la integral y de hecho x cuadrado sobre 4 más c es el mismo resultado que me dio chat gpt y bueno recuerden que eso fue yán kraft4 pueden resolver problemas de matemática física química resolver problemas tanto de español también historia o sea chat gpt le puede generar cualquier cosa no se limiten pídanle lo que sea y me lo van a agradecer hasta la próxima